Sarap Estudio presenta Front Day, Movimiento, tocando en vivo, Norman, Kodian, Enjoy the Drunkin, Tony, Hugo 2, Arte Visual, a cargo de Joe Spinoza, Comics, Enrique Gutiérrez presentando sus fotografías. No te lo pierdas, este 25 de febrero a las 8 pm en The Shamrock, Avenida Gómez Morín, frente a edificio Next Day, Front Day, Movimiento, Sarap Estudio y Gashamrock en vida.